10 y 21 minutos de la mañana de este jueves 27 de julio de 2003 Así está el río Cañonarejo, un poquito crecido Ya lo vamos a ver por otro lado Y seguimos acá por este lado viendo la zona que hace el mantenimiento aquí ¿Bien o qué? Bien, bien ¿Cómo que quedó la rejilla? O sea, quedó hacia la pared Pero ahí se tapa más rápido Sí, pero si usted no está en el momento La otra pasaba al menos por debajo, demoraba más para taparse Ahí se va a tapar hasta el pie de la pared, ¿no? Bueno ¿Eso es muy ligero? Ajá Así está la quebrada de Guarrús Su tanque de serenador hoy Es jueves 27 de julio Desde la montaña mágica de Siloé Y el informe de cómo está la quebrada de Guarrús Aquí está el hombre trabajando Para destaquear este nuevo modelo de caja Que es pegado a la pared, pero que Si no está la persona que le hace mantenimiento como él Va a ser peor que la anterior rejilla Que era un rectángulo Una jaula prácticamente Con la lluvia de hoy se ha acumulado esto Un saludo para la ingeniería sanitaria Soláñez y Borillo Baltán Este es el informe de cómo está la quebrada de Guarrús Con estos Están hasta neveras Plásticos Balones Y el hombre sigue en nuestro trabajo Salud Salud Altyaz Altyaz